Quiero que bajen la voz Cuando en ti estoy pensando Que me dejen sola cuando te imagino Cuando te sueño despierta Cuando te necesito Y puedo oír tu voz corriendo con el viento Te llamas amor y tu apellido es eterno La imaginación me atrapa Y detiene mi tiempo Es que me paso la vida Tejiéndote sueños Por mas que te siento Aún no te encuentro Entre cuerpo y el alma Tú no estás Fuera la calma Despierto en escalofríos A falta de un beso tibio Es que cuando te pienso Ay soledad Abre de ganas Eres lo que imagino Provienes Provienes de lo infinito Te sigo esperando Por mas que te siento Por mas que te siento Aún no te encuentro 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 Cuando te encuentro Ay soledad Aún no te encuentro Eres lo que imagino Provienes de lo infinito Te sigo esperando Te sigo esperando